de la televisión hispana, en la cocina de Top Chef VIP por Telemundo. Todas las estaciones están individuales. Es obvio que vamos a cocinar solos. Y para acompañarlos en este camino están nuestros chefs, Adria Marina, Toño de Livier y Juan Manuel Barrián. Los chefs, Juanma es como más sofisticado, el chef Toño que también lo queremos muchísimo, es muy acá, muy acá. El chef también muy dulce. Pues les cuento algo muy importante. Esta noche está en juego la inmunidad. ¡Guau! Tenemos en juego la inmunidad el día de hoy. Interesante, interesante. ¿Ustedes ya quieren saber qué hay debajo de esas campanas? ¡Claro! No podemos ver a través de ellas. ¡Ay, esas campanas! ¡Dios mío! ¡Pueden levantar sus campanas! ¡Vamos a cocinar para mamá! ¡Ustedes de verdad que son de madre! Levanto la cabeza y empiezo a ver a todos mis compañeros o sea, llorando. Yo dije, guau, aquí esto no va para buen sitio. Helen, ¿qué encontraste debajo de esa campana? Unas fotos con mi mamá. Una carta con su letra. ¿Te extrañas a tu mamá? Mucho. Antes de venir al programa, nos distanciamos un poquito. Y es la primera vez que nos pasa eso. Porque somos muy unidas. Mi mamá no es la persona perfecta, pero ha hecho todo por ser la madre ideal, por ser la mamá que nos saca adelante. Ella sabe que yo la amo y que siempre, como ella me dijo, aquí está mi corazón. Créanme que de verdad, de corazón, yo tengo la mejor mamá del mundo. Arturo, te veo muy emocionado. ¿Puedo saber qué hay debajo de esa campana? ¿Qué encontraste? Cuando me viene para acá, me despedí de ella porque... padece Alzheimer. Yo puedo decir que de mi mami a mí no me hace falta absolutamente nada. Ni siquiera una palabra de te amo porque me las dijo muchas, muchas, muchas veces. Es una madre espectacular. Sé que ella ya no sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién es ella. Hasta su recuerdo lo traigo con ese viaje incansable que se llama pensamiento y que me grita que la amo. O sea, mi mamá fue así. Sabía tan adormecerme como despertarme. Eso es algo maravilloso. Sara. Mi mamá es el tesoro más valioso que yo tengo en mi vida. Pero lo que yo más le agradezco es que haya tenido el valor cuando yo era una niña de literal agarrar la ropita que teníamos en unas bolsas de basura porque así fue como salimos de la casa y sacarme de ese terreno tan complicado que estábamos viviendo por el alcoholismo de mi papá. Yo la verdad es que solamente siento agradecimiento por esta mujer. Amor y agradecimiento y admiración por mi madrecita. Igles. Mi madre organizada, una mujer de Dios, una mujer de rancho que me enseñó no solo el sabor de la comida, sino el sabor de la humildad. Yo nunca conocí la pobreza porque ella hizo magia, hizo que pareciera que estuviéramos ricos y lo éramos con ella a nuestro lado. Mi madre mágica. Alana, yo sé que lo que he logrado, todo lo que tengo, todo se lo debo a ella y diría que la extraño, pero está conmigo porque mi mamá y yo, mi mamá por aquí, mi mamá para allá, mi mamá para todos lados. Sé que mi mamá ha hecho muchos sacrificios, ha luchado por mis sueños como si fueran suyos siempre. Yo no sé cómo no he ocasionado el divorcio de mis papás porque siempre termino haciendo que tengan relación a distancia por aquí y por mí. Y fue algo muy duro al principio porque yo sentía que estaba separando a mi familia al yo, pues, irme a otros lugares a grabar, a cumplir mis sueños y yo sentía que estaba separando a mi familia. Sentía feo el quitarle a mi hermano, a mi mamá. Y sé que eso para mi mamá ha sido súper difícil, ha sido muy complicado. Pues, sí, eso es algo que se agradece mucho, que no lo hace cualquiera. Germán. Uf. Mi madre fue una niña que sufrió mucho. Me bloqueo totalmente y estoy volando en los recuerdos y volando. Estoy incrédulo todavía que ya no está acá físicamente y no lo puedo creer. Vieron la foto y digo yo, no, no puede ser. No lo puedo superar. El que la tiene en vida denle amor, denle tiempo, vayan con ella, disfrútenla, ámenla y de verdad, cuando, cuando ya no esté aquí, la vida cambia mucho. En vida hay que hacer las cosas, en vida. Ya después ya, ¿para qué van al panteón a llorar? Ella es la raíz, la madre es la raíz, la madre es donde va uno a comer. Efectivamente, yo por eso estoy aquí en Top Chef, porque yo siento cada que cocino que ella está aquí a un lado mío y yo no sé cocinar realmente. Pero siempre que estoy aquí no sé cómo le hago, pero siento que ella me dice, mira, mijo, échale esto, échale el otro. Yo no sé nada absolutamente y lo saben los chefs, pero a base de su recuerdo, de su amor, yo por eso acepté esta cocina, porque es cuando la siento más cerca de mí. Yo por ella estoy aquí. Mi madre sabe que la amé con todo el corazón y que hice lo que pude y ya está. Principalmente, como digo, yo estoy satisfecho. chiquito, quiero mucho ver a mí. Barquín. Cuando yo era chiquito, mi mamá me hizo mucha falta porque todo el tiempo trabajaba, entonces ella se levantaba a las cinco de la mañana y llegaba como a las once, entonces yo crecí de alguna forma con una mamá ausente. creo que nadie nace sabiendo cómo ser mamá o papá. Sin embargo, creo que todos los papás todo lo que hacen lo hacen desde su nivel de conciencia. A veces como que nos va la onda y tratamos de vivir y de hacer las cosas y la vida y... Y pues lo más importante siempre está ahí, ¿no? Entonces, no sé qué vayamos a hacer hoy, pero va dedicado a ella. Y el amor que ella me da es un amor que nunca había conocido, entonces a veces me abrumo un poco porque es algo inexplicable. Serrat, ¿cómo vas? Con muchas emociones, feliz. Feliz. Mi mamá para mí es un gran ejemplo de lucha, de entrega, de pasión. Mamá dejó literal todo por mí. Te amo, mamá. Gracias por educar a una gran mujer. Creo que por ti soy la mujer que tiene este carácter, que tiene esa fuerza para perseguir todos sus sueños y nunca me voy a dar por vencida por tu ejemplo. Te doy las gracias, mamá, por siempre estar ahí impulsándome a dar mi 100, a dar lo mejor y gracias, de verdad. Sebas. Mi mamá me tuvo muy joven. Nosotros somos como mejores amigos porque ella me tiene muy, 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 muy joven. Tenía solo 17 años y personas diciéndole que no estaba lista para tenerme y con toda la valentía del mundo y con esa personalidad que la caracteriza de Guerrera, ella dice no me importa, yo voy a sacar mi hijo adelante y siento que todo lo que yo soy hoy es por mi mamá. Ella realmente no sabía qué iba a pasar conmigo, lo único que sabía es que me quería en su vida y eso fue lo que defendió hasta el final. Veo que ponen estas fotos y como que viajo a través de estos recuerdos y son cosas maravillosas y estoy muy feliz de tenerla conmigo, me llena mucho de sentimiento escuchar las historias de todos porque logro identificarme con muchos, escuchar a Germán me parte el alma porque yo no me imagino un mundo sin mi mamá. Realmente uno es un afortunado y no lo ve. Si te gustó danos un like y déjanos tus comentarios y suscríbete para poder seguir disfrutando del contenido exclusivo de Top Chef VIP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!